Bueno, buenos días a esta rueda de prensa que preparan las compañeras y los compañeros de Podemos Leganés, que os van a contar a continuación. Ya sabéis que yo como concejal soy partidario de no estar todo el rato y no salir en todos los sitios. Así que, nada, muchas gracias a Aroa de Leganés Activo que ha venido y a los otros compañeros de los medios que nos han pedido que le mandemos después la grabación de la rueda de prensa. Así que, nada, os dejo con el compañero Jacinto que os va a contar y va a hacer la presentación. Hola, buenos días a todos y todas. Soy Jacinto, el máster de comunicación del Círculo Podemos Leganés. El motivo de la rueda de prensa de hoy es dar a conocer un informe que hemos hecho sobre el estado de la pobreza y la exclusión social en el municipio. Como introducción, quiero hablar del ingreso mínimo vital. Como sabéis, la aprobación del ingreso mínimo vital supone el mayor avance de los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la ley de dependencia. Esta medida es una victoria de la gente, pero no solo constituye un avance clave nacional, sino que hace de España un referente en materia de justicia social. El ingreso mínimo vital debe considerarse un nuevo derecho ciudadano que asegura una red última de seguridad para todos y todas. Esta medida garantizará que todos y todas las ciudadanas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente. Por ello, no es una prestación con duración excepcional, sino todo lo contrario, tendrá un carácter indefinido. El COVID-19 ha generado mucho sufrimiento dentro y fuera de nuestras fronteras, como bien sabéis, pero también ha evidenciado que existe una forma distinta de gestionar esa ley de una crisis sin dejar a nadie atrás. Todo lo contrario que en la crisis anterior. En clave local, todos y todas sabemos el sufrimiento que esta pandemia ha generado y sigue generando en nuestro pueblo, el granés. A las pérdidas irrecuperables de vidas humanas se añade la crisis social y económica que, como siempre, están pagando las personas más vulnerables. Efectivamente, esta pandemia ha provocado aún más sufrimiento en la población más vulnerable y ha puesto en evidencia el sufrimiento que están viviendo muchos hogares. Hogares monoparentales con menores a su cargo, hogares donde todos sus miembros han quedado en paro, sin olvidarnos de los refugiados y de los refugiados y los menores que llegan a nuestro país. Queremos agradecer a la Red de Ayuda Mutua de Leganés que, junto con las asociaciones de vecinos, han sido un soporte y apoyo al que muchas de las familias más vulnerables de Leganés se han podido agarrar para poder comer diariamente. Potenciar los servicios sociales municipales es prioritario para nosotros y para ello se debe dotar a estos demás recursos económicos y humanos. Se deben agilizar los protocolos y asesorar en la tramitación de las ayudas. En Podemos Leganés queremos contribuir a que nadie con derecho al ingreso mínimo vital se quede sin él, por no tener asesoramiento. Por eso, abrimos nuestra sede y estaremos allí regularmente prestando ayuda a quien nos lo demande. También estaremos en las zonas más afectadas para informar a las personas que lo requieran. Con la implementación del ingreso mínimo vital en Podemos Leganés hemos realizado un serio análisis sobre la pobreza severa y moderada en nuestros municipios. Esto nos permitirá sin duda identificar mejor este problema para, desde nuestra posición en las instituciones, tomar las medidas para solventarlo o al menos paliarlo en lo posible, ayudando a quienes requieran ayuda en la solicitud y tramitación de este ingreso mínimo vital. Para ello, os presentamos este informe para conocer el alcance real de la pobreza en Leganés, que nos permitirá dar el pistoletazo de salida para situarlo como el principal punto a resolver en nuestra agenda política. Obviamente hay que entender que este informe está realizado con los últimos datos oficiales que son del 2017 y 2018, por lo que la realidad actual es mucho más dura de lo que se muestra en él, debido a las devastadoras consecuencias de la crisis social y económica en la que estamos inmersos como consecuencia del COVID-19. Según constatan los expertos, hay 700.000 personas más que se unen a las últimas cifras oficiales. Por tanto, a fecha de 6 de junio de 2020, que es cuando hemos realizado el informe, en España hay 10.600.000 personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, pasando así del 21% al 23% de su población. Por eso mismo es de vital importancia que nos volquemos en su resolución. Ahora doy paso a Pepa Macías, que ya la conocéis, que es la portavoz del título Podemos Leganés. Pepa, adelante. Hola, buenos días. Pues sí, yo voy a hablar del porcentaje de población de Leganés en la pobreza severa y moderada, pero igual que ha dicho Jacinto, los datos que tenemos son del 2017-2010. La pobreza y la exclusión social se dan en todas las sociedades. Además, se agravan en contexto de crisis económica y social, como hemos vivido desde el año 2008, lo que muestra aún más las deficiencias y vulnerabilidad del modelo social. Con la actual crisis económica generada por el COVID, sus efectos se verán en pocos meses con el aumento de estos dos indicadores económicos y social que vamos a desgranar en este documento, que ya se están notando, porque ya vemos la gente que está con problemas de alimentación y con otro tipo de problemas a nivel habitacional y todo eso. El Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, en el marco del segundo programa de lucha contra la pobreza, definió la pobreza como la situación de personas, familias y grupos cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados que les excluyen del modo de vida que se considera aceptable en la sociedad en la que vive. Todo esto fue en el 1984. Los estudios de la pobreza, como sabemos, ya en España vienen de lejos y es sintomático que las personas en riesgo de pobreza se hayan incrementado desde el 8,5 millones en el 2003 hasta 9,9 millones en el 2018. O sea, 9,9 millones en el 2018. La pobreza severa crece en España porque en épocas de mejoras económicas esta mejora no llega a todo el mundo por igual. Entonces, tenemos el cruce de datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Agencia Tributaria referente a la declaración de la renta. Se puede observar como con lupa o casi fotográficamente los ingresos por persona y por hogar por las secciones electorales por cada municipio. Entonces, el indicador más utilizado es el de la pobreza moderada. ¿Qué es la pobreza moderada o cómo la consideramos? Se considera que una persona está en riesgo de pobreza cuando sus ingresos son inferiores al 60% de la media del ingreso del país de origen, en este caso estamos hablando de Leganés. En España, para que un hogar compuesto de una sola persona, el umbral de pobreza moderada está fijado en 8.871 euros anuales. Con este dato, una de cada cinco personas en España, el 21,5%, se encuentra en esta situación. Luego, en Europa se suele definir el riesgo de pobreza severa para aquellas personas que viven con un ingreso por debajo del 4% de la media, es decir, con menos de 5.914 euros al año, que son 493 euros al mes en un hogar con una persona en España. Y ahora yo le doy paso a Carmen, que es nuestra compañera, que va a seguir con el informe. El Leganés tiene una media por persona y hogar inferior a la media de la Comunidad de Madrid. Si nos ponen el siguiente cuadro, Iván, por favor, el siguiente cuadro. Vamos a poder observar, perdón, el siguiente. Ese, exactamente. Podemos observar la renta media por persona, renta media por familia. Vemos la de España, la de la Comunidad de Madrid y la del Leganés. Como dijo mi compañera, podemos observar además que en España la renta media es de 11.074 euros, mientras que en la Comunidad de Madrid es de 13.099 euros. O sea, la Comunidad de Madrid está por encima de otras poblaciones españolas. Sin embargo, y a pesar de que Leganés también pertenece a la Comunidad de Madrid, los ingresos son inferiores en el caso de la renta media por persona. En el caso de la renta media por familia ocurre lo mismo. En España, la media es inferior a la que presenta la Comunidad de Madrid y aún siendo Leganés parte de la Comunidad de Madrid, el ingreso de renta media por familia es de 30.833 euros anuales. Hay una diferencia de cerca de 1.600 euros con respecto al ingreso de una familia de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que nosotros queremos señalar es que esto está dado con la información que tenemos de datos oficiales hasta el 2017. Y podemos observar que la renta media por cada hogar en Leganés es de 30.833. Si estos dos indicadores de Leganés los comparamos con la renta media de la Comunidad, como habíamos dicho, salimos muy mal parados, ya que es la diferencia de 13.099 y 11.546. Hay una diferencia también de 1.553 euros. Lo mismo vamos a observar en la renta media por familia. En la comparación de ambas rentas, con respecto a la de España, observamos que Leganés está por encima. Sin embargo, superamos el indicador de la renta media por hogar de los españoles, pero esta diferencia no la podemos, o sea, no es visible con respecto a la de la Comunidad de Madrid. Somos además un municipio cuyos dos tercios de la comunidad viven de los ingresos del trabajo en un 65,7 por ciento de los casos, o sea, son el equivalente a 122.662 ciudadanos. Tenemos también 42.008 pensionistas, algo más de uno por cada cuatro habitantes. Y en el año 2017, el 1,8 por ciento de sus vecinos tenía ingresos procedentes del INEM. Otros, 5.788, percibían otro tipo de prestaciones y solo un 7 por ciento de los vecinos vivían de otro tipo de ingresos. La edad media del municipio se sitúa en 42,9 años en el año 2017. Idéntico porcentaje al registrado en España, pero superior en un año con respecto al de nuestra región. En tanto que la población menor de 18 era del 17,8 por ciento inferior al porcentaje de población de 65 y más años, lo que denota a una sociedad meridianamente envejecida que se localiza principalmente en los barrios más antiguos de la ciudad, estando la proporción de población más joven en los nuevos desarrollos residenciales de los últimos 10 años. Esta edad media de la población de Leganés era superior a 2,54 años en la registrada en España y 4,03 años por encima del existente en la Comunidad de Madrid. Leganés sigue la pauta de las sociedades más desarrolladas ya que en su territorio uno de cada cinco hogares era unipersonal, siendo su tamaño medio de hogar 2,66 personas en el año 2017. El siguiente cuadro, si lo puedes colocar por favor, Iván. Uno de cada 12 vecinos de Leganés se encuentra en la pobreza severa y uno de cada cinco en la pobreza moderada. Entrando de lleno en el eje de este informe, se ha definido que cada ciudadano está en la pobreza severa cuando sus ingresos se encuentran por debajo del 40% de la renta media del territorio donde habitan, es decir, 5,914 euros al año, 493 euros al mes en un hogar de una sola persona. Aplicando este baremo en Leganés, nos proporciona los siguientes datos. En el 2017 había en el municipio 15,496 vecinos cuyos ingresos estaban por debajo del 40% de la media de ingresos del municipio, es decir, estaban en pobreza severa, como lo ven en el cuadro, en la primera parte. Es decir, estaban un total de 8,3% de la población de Leganés, de los habitantes de Leganés. Entre ellos era el grupo más afectado, como siempre, y en todas las sociedades neoliberales, el grupo más afectado eran las mujeres, los menores de 18 y los extranjeros. Luego teníamos también que de igual manera esta tasa de pobreza severa es superior más en extranjeros que en los nacionales españoles. En tanto que en la pobreza moderada se encontraba aquellos individuos que tenían ingresos por debajo del 60% de la media de ingresos de Leganés en el año 2017. En total 31,926 vecinos, el 17,1% de la población de Leganés. Y en este caso también los más afectados suelen ser mujeres, menores de 18 años y extranjeros. Y ahora, después de señalarles esto, pues voy a dar paso a mi compañera Alba Pulido para que os señale dónde están esas bolsas de pobreza severa en Leganés. Gracias. Gracias, Carmen. Hola. A ver, os voy a contar dónde están localizadas esas zonas de pobreza severa en Leganés. Entonces, según el Instituto Nacional de Estadística, se encontrarían en los barrios de Leganés Norte con el 29,8% de los vecinos que estarían dentro de estos parámetros de pobreza severa. También la zona del Carrascal, donde habría un 2% en el umbral de pobreza severa de estos vecinos. Es altamente discriminante geográficamente, ya que hay una diferencia de 15 puntos porcentuales. Sin embargo, en el barrio de San Nicasio se situaría en el punto medio con un 8,3% de sus vecinos en situación de pobreza severa. La pobreza severa se encuentra en los barrios antiguos de Leganés. Estos barrios de Leganés los dividimos por siete distritos. Estarían el Distrito Municipal 1, que concentraría a los barrios Centro Sur, Escritores, Descubridores, Vírgenes, Campo Claro y Derechos Humanos, como excepción. Salvándose de todos estos, el barrio de los Frailes. En el Distrito Municipal 2 estarían los barrios de Los Santos, Las Flores, Batallas, Centro Norte y Dos de Mayo, también habiendo algunas excepciones. En el Distrito Municipal, número 3, acoge el barrio de San Nicasio. Entre un 8 y un 20% de sus vecinos estarían incluidos en la situación de pobreza severa, alejándose los barrios nuevos residenciales, que serían estos que son recién construidos, lejos de estos parámetros. Y en el Distrito Municipal 4 estaría el barrio de Zarza Quemada, donde solo entre un 8 y un 15% de sus vecinos tendrían ingresos dentro del indicador de esta pobreza severa. El Distrito Municipal 5 acogería al barrio de Leganes Norte, Carrascal y Vereda de Estudiantes, donde en el segundo barrio ningún vecino se encontraría en situación de pobreza severa. Luego, el Distrito Municipal 6 está compuesto por tres barrios, que son La Fortuna, Nueva Fortuna y Ensanche de Fortuna, donde solamente los habitantes de Ensanche de Fortuna estarían excluidos de estos indicadores socioeconómicos. Y, por último, el Distrito Municipal 7, que englobaría los barrios de Valde Pelayo y Arroyo Culebro, en donde ninguno de sus vecinos estarían incluidos en la pobreza severa debido a sus ingresos. Entonces, con todo esto que han dicho mis compañeros anteriormente, más esta localización que hemos hecho, podríamos sacar la conclusión de que la pobreza severa se encuentra localizada en el municipio de Leganes, en aquellos barrios que se construyeron entre los años 60 y 80 del pasado siglo, quedando al margen de este indicador social y económico los desarrollos residenciales posteriores a estos años, como podría ser Carrascal, Ensanche de Vereda, Ensanche de Fortuna, Montepinos, Ensanche de San Nicasio, Poza del Agua y Solagua. Luego, en menor medida, los barrios de Campo de Tiro, Leganes Norte y Centenario, perdón, Quinto Centenario, Valde Pelayo y Arroyo Culebro. Siendo, pues, una excepción zarza quemada y el barrio de los frailes. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que donde se concentran, por ejemplo, en Leganes Norte, este porcentaje de pobreza severa, estarían pisos que se construyeron aproximadamente hace unos 15-16 años de Ibima y cosas así, donde este umbral de pobreza severa sería más notable. Así pues, la conclusión de todo esto es que en Leganes unas 15.496 personas estarían en pobreza severa, que sería el 8,3% de la población del municipio, lo cual generaría, como bien ha dicho mi compañera, una de cada dos. Así que, con esto yo creo que concluimos, Aroa. Si tienes alguna pregunta. Ahora, sí. El informe, como habéis comentado al principio, se realizó con los datos oficiales de 2017-2018 y no sé si vosotros que habéis estado también al lado de la gente que está necesitando ahora mismo ayuda en estos momentos, estáis notando que se haya acrecentado o agudizado esa división por barrios o por zonas de la pobreza o si se ha azotado a todos los lugares por igual y, digamos que malutilizado la pobreza, se ha democratizado un poco esta situación. Pacinto el micrófono. Ábrelo. Que lo tiene apagado. Ah, no. Pepa, digo que si respondes tú a eso. Vale, vale. Sí, o sea, según... O sea, lo que hemos notado con el tema este de la pobreza, ahora se ha incrementado total. Y además es que se ha crecido, además con gente que antes... No. Ah, que estaba... Se ha aumentado con el tema de que había gente antes que estaba trabajando normal, pero ahora ha entrado en ERTE o tiene algún problema que, pues eso, toda la gente que se ha tenido que ir o se ha tenido que estar en ERTE y no tiene trabajo o está en ERTE y tiene que pagar la vivienda. Pero sí, se ha acrecentado y además, como ha salido un poco en el informe, sigue siendo la población de los barrios antiguos, porque ahí está la gente mayor y luego se ha crecido, sobre todo la gente que está en los... Por ejemplo, como ha dicho Alba, en el Egane Norte, todo el tema de realojo y todo esto, porque lo estamos viendo por la demanda de alimentación que estamos notando. Como ha dicho antes Jacinto, en la red de apoyo mutua hay, vamos, lo que nos cuentan, ¿no? Que se ha acrecentado por eso, porque hay gente que se ha quedado sin nada y en todos los sentidos, o sea, sin nada de nada. Y sí, o sea, yo creo que se ha democratizado en el sentido que hay gente con ERTE o con RMI que no dan para más. Yo creo que se ha democratizado en la pobreza, que es lo más triste, ¿no? Quería decir algo también la compañera Carmen. Sí. Bien, lo que yo quería señalar es que hay que tener en cuenta de que ya existía un nivel de pobreza severa, ¿no? Y moderada en Leganés, previo al COVID, ¿no? Que posiblemente haya mejorado ligeramente en los años 2018-2019, pero con el COVID ha quedado otra vez incluso muy, muy por debajo de lo que teníamos en el 2017. Es decir, la pobreza severa y la pobreza moderada en Leganés ha aumentado increíblemente. Ya no es, se ve mucho en las demandas de alimento de todas las zonas de Leganés, de familias que antes no tenían que recurrir a esa medida. Se nota mucho también en la cantidad de despidos de gente que se ha quedado sin trabajo y de gente que está en ERTE pero no sabe, a ciencia cierta, cuánto tiempo podrá sostenerse con dicho ERTE, ¿no? Entonces, Leganés tiene un problema grave que tenemos que resolver. Y a eso es a lo que nosotros nos vamos a enfocar a partir de ahora y hacia adelante. en tratar de resolver este problema de pobreza severa dentro de nuestra ciudad. Yo quería añadir también, obviamente coincido con compañera, con Pepa y con Carmen, que indiscutiblemente el problema en Leganés ya existía. Entonces, esto se ha visto agravado sobre todo en los sectores de la sociedad que peor lo estaban pasando. Es decir, aquellas personas que todos sabemos que vivían de una economía sumergida, ¿no? Pues esa gente es la primera que se ha quedado con el confinamiento sin ningún tipo de ingresos. Esa es gente que ha tenido que acudir a la ayuda de la red mutua, ayuda mutua de Leganés y en las asociaciones de vecinos. Gente normal que antes tenía una serie de ingresos que podía salir a, bueno, pues ya sabemos, hacer sus chapucillas y, bueno, vivir de ello, pues no ha podido hacerlo. Indiscutiblemente, democratizar la pobreza, lo que ha sido, se ha extendido, pero se ha extendido más duramente y más severamente en aquellos barrios en que ya estaba presente esa pobreza. Obviamente, si tú coges los barrios como, por ejemplo, el Carrascal o en esos desarrollos en que la población es más joven y el nivel de vida de la gente es más alto, pues la mayoría de esa gente ha podido teletrabajar desde casa y eso, pues seguramente no le ha supuesto ninguna merma de ingresos, ¿no? Y hay otra gente que necesitaba por su trabajo salir, ganarse la vida en economía sumergida o no sumergida, pero que se ha visto afectado por el confinamiento, la hostelería, la serie de industria, y esa gente, pues claro, se ha tenido que acoger a ERTEs y bueno, hasta que ha visto que cobraban los ERTEs, a pesar de todo el esfuerzo titánico que ha hecho este gobierno, pues claro, lo ha estado pasando muy mal. Entonces, sí, efectivamente, ha incidido, pero como todo, en unos barrios más que en otros. En los barrios en que tenía un poder adquisitivo no es lo mismo. Sin entrar, sin entrar, en que obviamente el confinamiento no es lo mismo estar en un piso de 100 metros cuadrados con dos terrazas a estar en una habitación con tres niños y de alquiler, ¿no? Que daba a un patio interior. Entonces, pues sí, sí se ha notado, pero en uno más que en otro, como siempre. Ahora que ha apuntado Jacinto eso, la diferencia de viviendas, nos estamos centrando mucho en analizar, porque evidentemente es lo que ocupa ahora mismo la ayuda inmediata, es el tema de alimentación, que muchas familias incluso que se han dedicado a vender lo que tenían para poder ir afrontando un poco el día a día. Pero hay otra vertiente, una segunda vertiente, que es el tema de la vivienda. Habrá mucha gente que no pueda afrontar ese pago o bien de hipoteca o bien de alquiler en un futuro cercano, más medio-largo plazo. No sé si se está estudiando de alguna manera, por ejemplo, Gema, no sé si a nivel de asamblea estás estudiando algo en Madrid para hacer frente a ese problema que va a venir en breve. Sí, efectivamente, desde la asamblea y desde Podemos Estatal se están barajando varias posibilidades, porque tienes toda la razón. Como ha dicho Jacinto, hay muchas familias que vivían en habitaciones, con lo cual no tienen ni siquiera un alquiler, porque es el alquiler de una habitación. Todas estas familias llevamos desde... Ya existía el problema antes, pero a partir del confinamiento es cuando nos hemos encontrado con el mayor problema de que les han querido echar de las habitaciones porque o bien les han despedido o bien no estaban en un ERTE, pero en la mayoría de los casos trabajaban en la economía sumergida. Entonces, ha sido un problema muy grave y que, bueno, yo aquí quiero dar las gracias, como han hecho anteriormente mis compañeros y compañeras, a la red de ayuda, porque gracias a estas personas y a estos colectivos, pues se han podido pagar a mucha gente esas habitaciones. Evidentemente, es un problema muy grande que nosotros ponemos encima de la mesa también y que estamos trabajando y vamos a trabajar desde Podemos Leganés en ello, en la comunidad y en Estatal. Sí, yo quería comentar, Aroa, que Leganés, ya lo sabes, hay gente que está de alquiler en una habitación cuando el casero no dice que tiene un alquiler, o sea, no... Pues entonces esa persona no está ni de alquiler, no está de nada, entonces eso no significa ni un desahucio, porque como no está, no existe, y hemos tenido casos, o sea, tenemos casos, sobre todo en San Icasio, en ciertas zonas así, de estas personas que se quedan en la calle porque el casero le dice que lleva tres meses sin pagarle y que se tienen que marchar. Entonces, no se puede, eso no se puede ni denunciar, porque no existen, o sea, de estos casos sí que existen, o sea, estamos en ello y, como dice Gema, pues desde Madrid vamos a intentar hacer, pues eso, por lo menos denunciar y que el Ayuntamiento de Leganés, eso tiene que verlo, o sea, aquí en el Ayuntamiento de Leganés, esos servicios sociales, esos casos los conocen, porque la de Red de Apoyo Mutuo, según me cuentan, ellos, cuando llega un caso de estos, va directamente a servicios sociales, o sea, que no puede ser por ignorancia lo que pasa en los servicios sociales, ¿sabes? O sea, que esos casos se conocen, ahora tienen que actuar, estamos siempre con el tema de los pisos, de los pisos que tenemos que tener por ahí para estas personas, siempre recaemos en lo mismo, de que tenemos gente que no está, que no existe, ¿sabes? Porque no está en ningún sitio, no puede pedir, o sea, el problema está en que no puede pedir ayuda porque no están, porque no tienen nada de referencia. Aroa, yo quería incidir sobre este tema en un asunto que nos ha llegado esta semana, y es que hay muchas familias migrantes que no están teniendo los problemas del retraso de los papeles y, bueno, pues las redes de ayuda están pagando vacunas a los niños y a los bebés. Creo que esto también sería importante, que todos tenemos derecho a una sanidad pública y esas familias tienen derecho y esos niños a que, o sea, algo como son las vacunas, ¿no? Que es para evitar posibles enfermedades y a mí esto ha sido una cosa que me ha chocado mucho. También están facilitando las redes los medicamentos a personas también que no tienen medios para comprarlos y como tampoco tienen papeles, pues no tienen acceso a que se los den. Creo que Leganés está en un momento que, como tú has dicho, ya existía un problema, pero que se está agravando cada vez más y nos vamos a encontrar, sobre todo, con muchísimas familias que, como han dicho mis compañeras, son nuevas en esto. Mucha gente no pensaba, nunca pensábamos que podemos llegar a una situación de pobreza, pero efectivamente cuando llega a una situación extrema como ha sido esta, pues pasa. Y es una pena y es lamentable que los ayuntamientos no están preparados para estos casos. O sea, deberían de tener, no sé, pues un presupuesto, ¿no? Un guardado simplemente para esto, para que nadie se le prive de algo tan básico como es la sanidad, su alimentación y un techo donde dormir, ¿no? Que es que esto viene en la Constitución y es un derecho que todos y todas tenemos. Y no puede ser que, bueno, pues que sean los voluntarios y voluntarias de las redes de ayuda quienes estén con esta carga que no solo es carga económica, sino que también lleva muchísima más carga emocional. Sí, y con esto no queremos decir, o sea, yo digo que servicios sociales, como decía Jacinto, lo que pedimos es un refuerzo, o sea, porque nadie se mete con los trabajadores de servicios sociales que están hasta aquí, ¿no? O sea, el problema está que el ayuntamiento tiene que reforzar, es porque el ayuntamiento tiene capacidad para hacer todo lo que debe hacer, porque tiene que tener gente y han dado los 2.500 euros, los 250.000 euros a Cáritas y ya se ha solucionado, no. Hay mucha gente que se ha quedado fuera y hay mucha gente que no puede reclamar nada porque no puede rellenar los papeles, porque no tiene capacidad, porque no tiene medios y porque las oficinas han estado cerradas hasta ahora, no se han podido empadronar. O sea, que digo que servicios sociales, como ha dicho Jacinto, se tiene que incrementar y que no estamos hablando de las personas que trabajan allí, sino los responsables que tienen que incrementar a esos servicios sociales para que ellos hagan su trabajo. Es que las redes sociales, o sea, las redes de ayuda mutua tienen que dejar de trabajar en esto porque el ayuntamiento tiene capacidades y medios, que es lo que tiene que hacer, hacer su trabajo. Una última duda que me queda. ¿Reclamas que se refuerce servicios sociales para poder ayudar a toda esta gente, todo este aluvión de gente que, como decía Gemma, se ha visto mucha de ella por primera vez en esta situación? Ahora mismo también el ayuntamiento deberá gestionar, si mal no me equivoco, el ingreso mínimo vital para ayudar a esta gente. No sé si consideráis que tiene capacidad suficiente el ayuntamiento de Leganés para poder hacer frente a esta gestión, o si necesita también más recursos o más ayuda por parte de cualquier otra institución o un refuerzo íntegro. Bueno, ahí te voy a responder. Yo, es decir, el propio ministerio, dentro de las directrices que dan por el tema del ingreso mínimo vital, dice textualmente, se firmarán convenios con las comunidades autónomas y las entidades locales para que puedan ayudar a las personas interesadas a realizar la solicitud. Es decir, indiscutiblemente, esto requiere una dedicación de personal de recursos humanos y medios que, lógicamente, quien se encargue de ello va a tener que asumirlo. Yo creo que tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma, tal y como dice la ley, debe coger y debe firmar un acuerdo y llegar a un convenio, llegar a un acuerdo para que, siendo las entidades locales, los ayuntamientos los más próximos a esas personas que están en los municipios y que requieren esa ayuda para solicitarlo, esos gastos, lógicamente, deben compartirlos, pero quien debe y recibe dinero por ello son las comunidades autónomas. Entonces, está claro que tienen que firmar un convenio. Y ahí vamos a ver qué voluntades políticas hay. Porque, Aroa, yo creo que, como todo, es la voluntad política. Es decir, un ayuntamiento no se puede escudar en decir es que no tengo medios, es que no tengo ingresos, es que necesito. No, dinero hay, porque todos sabemos lo que hay. Lo que pasa es que se necesita voluntad política para dedicarlo a lo verdaderamente importante. Y nosotros creemos que lo verdaderamente importante ahora es esto. Es decir, que nadie que tenga derecho a recibir el ingreso mínimo vital, que, ojo, que estamos hablando de un ingreso mínimo vital, que estamos hablando de cantidades que son 462 euros, que no es que, digamos, que tú me dirás a ver quién gente o cuánta gente puede vivir con 462 euros. En un caso que sí, que luego te puede llegar hasta los 1.015 euros en caso de que tengas tres personas y demás. Pero aún así, a ver qué unidad familiar puede escoger y eso. Entonces, al menos eso que puede paliar en algo, esas deficiencias, esas necesidades que tiene la gente que está en estos niveles de pobreza severa y que necesita esta ayuda, pues tienen que ser los ayuntamientos los dineros y los ayuntamientos exigirlos a las comunidades autónomas, que para ello van a recibir el dinero que está previsto todo por ley. Yo solamente quería añadir ahora de que también hay que tener en cuenta, o sea, nosotros tenemos dos tipos de acciones. Una es denunciar y tratar de presionar al ayuntamiento para que sea efectiva el trabajo que debe hacer servicios sociales para ayudar a la gente a poder rellenar la documentación para recibir este ingreso mínimo vital. Pero a la vez, como sabemos también de que la gente no puede esperar, porque esto ya se está dando y hay muchas familias que no están teniendo ningún tipo de ingresos, pues por eso queremos a partir de este mes de julio comenzar a trabajar para ayudar, informando, rellenando, haciendo lo que haga falta para que la gente pueda presentarse al ingreso mínimo vital. Yo estaba hablando esta mañana con una de la asociación de indigentes y decían eso primero. Tiene que que alguien le facilite las hojas, son 20 y tantas hojas. Luego tienes que leértela y entenderlo, o sea, que la ayuntamiento tiene que tener gente profesionales que faciliten esa labor, porque a mí me decían ahora, Pepa, si es que le he pedido a no sé quién que me las haga las fotocopias, no sé cuántas hojas. Luego yo hay cosas que no llevo, o sea, que el ayuntamiento tiene sus profesionales que están para eso y es lo que ha dicho Jacinto, si hay un convenio vamos a utilizarlo. Claro, pero apuntaba Jacinto que hay que realizar ese convenio para, si mal no he entendido, para poder llevarlo a cabo. Siendo realistas, ¿cuánto puede tardar teniendo en cuenta todos los antecedentes que tenemos de convenios entre ayuntamiento y comunidad que no se han llevado a cabo o que no se están cumpliendo? ¿Cuánto puede tardar esto en llegar? A ver... Hay ya bastantes ayuntamientos que ya lo han puesto en marcha. En Leganés, pues, todavía no sabemos, no tenemos noticias de si se va a solicitar ayudas, ni siquiera de cómo se va a tramitar el ingreso mínimo vital desde el ayuntamiento. Es que vamos a lo mismo de siempre. Si otros ayuntamientos, donde también gobierna el PSOE, con Podemos, lo ha hecho, ¿por qué en Leganés? No, ahora mismo creo que para Leganés, lo primordial, para el gobierno de Leganés debería de ser todo esto, el poder facilitar a todas nuestras vecinas y vecinos el que puedan tramitar el ingreso mínimo vital. No es fácil, ¿eh? Aroa, es un trámite que cuesta mucho y ya sabemos que tenemos el problema, pues, de familias con mayores, de familias extranjeras que no entienden el idioma todavía, que no tienen medios en su casa, ¿no?, como un ordenador para poderlo tramitar y ni tan siquiera tienen un punto de información ahora mismo en el ayuntamiento de Leganés donde se les explique. Eso es primordial ahora mismo porque depende de esta información y de esta gestión el que mucha gente pueda comer. ¿Cuándo? No sabemos. No tenemos noticias de ello, que nosotros estaríamos encantados en colaborar, pero, bueno, nosotros vamos a hacerlo desde Podemos-Leganés, como han dicho las compañeras y los compañeros, para ayudar a quien lo necesite, pues, a gestionarlo todo y que nadie se quede atrás. Vale, por mi parte ya estaría. Listo. Bueno, pues, nada, vamos cortando la conexión, veremos si el concejal, guión técnico, guión pseudoespecialista no lo ha cagado por la grabación y ya lo pasamos. Así que, nada, muchas gracias. Aroa, muchas gracias por estar. A vosotros. Gracias, Aroa. Gracias. Chicos. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Venga, Aroa, muchas gracias. Beso. A ver si la próxima vez nos vemos, pero para poder contar algo bonito. Algo bueno. Venga. Venga, un abrazo. Hasta luego.